¿Qué es la información negativa? Lo que es positivo, esto por ejemplo, parte positiva y parte negativa, todo lo vamos tomando en cuenta para ir mejorando el entorno, que es una manera diferente de que ustedes les dan un ojito y dicen, el profesor presentó el programa, dio los objetivos, realizó la evaluación, aquí es mucho más interactiva hasta la forma de evaluación. ¿La que sigue? Bueno, todo esto es parte de cómo hemos ido evaluando el entorno. Bueno, hemos evaluado los resultados de los alumnos, de pre a post test en la fase 1, hubieron, sí hubieron ganancias de cada uno de los alumnos, pero sí vemos en la fase 2, en la fase 2, la que sigue. ¿Por qué? Pues ustedes ya ven que las diferencias fueron mucho mayores en el rendimiento, ¿no? Del pre al post test, cada uno de estos alumnos, aquí este pues no tuvo el pre test, no tenemos el dato de comparación porque no se presentó, no lo hizo, pero si ustedes ven las diferencias del primer entorno que era Moodle, no logramos gran cosa, ¿no? Pero después que pusimos los avatares, los casos, los ejercicios, entonces, aunque el contenido era el mismo, los alumnos aprendieron mucho más, ¿sí? En el segundo entorno. Bueno, y bueno, y actualmente, las siguientes láminas están en inglés, ya estamos terminando, no pudimos ver, pero lo que hacemos ahora es que, como estamos comparando diferentes sistemas de actividad, que es el sistema de actividad de los diseñadores instruccionales, el de los programadores, etcétera, requerimos teorías para entender el diálogo entre múltiples sistemas de actividad, ¿no? Redes de interés, como estamos documentando, y bueno, finalmente, creo que ya está la última. Este, bueno, aquí este está en inglés, pero aquí con esto termino, ¿no? Este, bueno, el campo del diseño instruccional puede incorporar muchas de las ideas, ¿no? Haciendo el análisis y la motivación prevalente en los usuarios, ¿no? Es cómo incorporar los puntos de vista de la audiencia, ¿no? El discurso de la comunidad en el discurso del diseño instruccional, ¿no? Entonces, aquí, este está diciendo, uy, nunca había visto algo así con tantas patas, ¿no? Dice, Sou, le dice, Zoe, ven aquí a ver, te voy a enseñar algo, y dice, no, apúrate, está buenísimo, está fantástico, está interesantísimo, no, 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 está asqueroso, y entonces, ahora sí, dice, ven, ¿dónde está? ¿No? Entonces, pues, lo importante, digamos, es conocer a la audiencia, ver cuáles son las necesidades de los alumnos, qué características tienen, y saber que con ese tipo de cosas, ¿no? Pues, obviamente, al alumno le va a interesar más. Muchísimas gracias. Están haciendo un último intento para tratar de que vean ustedes el programa. Ese programa, pues, es de acceso abierto, ¿no? O sea, que si alguien tiene que diseñar la evaluación de sus prácticas en un hospital, alguien tiene que evaluar a un profesor, o tiene que evaluar un proyecto, ahí están todas las herramientas, o sea, paso a paso, que es lo primero que se hace para evaluar, y hay ejercicios, hay cuestiones teóricas, ¿no? Hay biografías de los diferentes autores que han creado los modelos. El campo de la evaluación en México es muy nuevo. El INE se creó hace apenas un poco más de 10 años, ¿no? Antes no se aplicaban pruebas de comparación internacional. Entonces, la evaluación sirve muchísimo para rendir cuentas, ¿no? Así como estamos haciendo esto nosotros de decir, a ver, ¿qué tanto aprendieron los alumnos? Pues, no aprendieron mucho, y eso que usamos todas las tecnologías, y el Moodle, y no sé cuánto. Pero luego nos damos cuenta que si hacemos lo que ellos también nos informan que tenemos que hacer, y le cambiamos, ¿verdad? Tomamos en cuenta eso de que esto está asqueroso. O sea, entonces, eso sí les va a interesar, pues entonces vamos a tratar de hacer, ¿no? Cómo involucrarlos, y entonces vamos avanzando en esta propuesta, pero la idea, digamos, es que vamos documentando todo el proceso histórico, porque van entrando alumnos, becarios, van haciendo diferentes cosas, van mejorando, ¿no? Hasta participantes internacionales tenemos de Francia y de Canadá, y entonces cuando uno ve algo que ahí está desarrollado, pues no salió de la noche a la mañana, ni fue por arte de magia, ¿no? Es todo, sistemas de sistemas de actividad que van retroalimentando a todo el proceso de mejora. Y bueno, por fin encontramos también autores que están usando la teoría de la actividad para apoyar esto del diseño instruccional. Caracus es uno de ellos, un griego, nos interesó muchísimo su propuesta, y entonces empezamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces, les digo, es un proyecto que está avanzando, pero siguiendo esta idea de la historicidad, ¿no?, de la intencionalidad, de a dónde queremos llegar y ver si estamos llegando, ¿no? Porque no se vale decir, bueno, pues yo enseñé, pero mis alumnos no aprendieron, ¿no? Porque pues no hay una enseñanza efectiva, si no hay, no es todo responsabilidad del profesor, pero obviamente una parte de la ganancia sí se debe a lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pero claro, como aprendemos en comunidad, pues entonces tenemos que tomar en cuenta, pues la perspectiva de cada uno. Pues podemos darle ahí a la figura, ¿no? El play, ahí en el, abajo en el play, ahí, por a ver si se escucha. No se escucha, pero bueno, está dando la bienvenida al entorno, ¿no? Y este, y explica qué es lo que se tiene que hacer. Bienvenidos al entorno virtual para el desarrollo de competencias en evaluación. Bueno, y ya están todos los, ¿podemos enterar a un caso? A un caso, por favor. Entonces, lo primero que les enseñamos es cómo debería de quedar, digamos, cuál es el criterio final, ¿no? Ahí. Mi nombre es Esther, soy directora del Jardín de Niños Arcoiris, y con la finalidad de analizar nuestro entorno institucional, decidí contratar a un psicólogo especialista en evaluación educativa. De esta manera, podremos saber cuál es la efectividad del entorno institucional, así como identificar y valorar la capacidad del servicio prestado en nuestra institución. Y podemos ir abajo, ¿no? Al siguiente personaje. Entonces, bueno, ahí se van presentando, ¿no? Mi nombre es Armando Ruiz. Soy licenciado en psicología, especializado en evaluación educativa. Fui contratado por el Jardín de Niños Arcoiris para analizar su entorno institucional. Entre las actividades que realizaré se encuentran identificar las características de la población objetivo, valorar sus necesidades y las oportunidades para satisfacerlas, llevar a cabo el diagnóstico de los problemas generados, a partir de las necesidades y analizar la coherencia del modelo educativo con las necesidades detectadas, considerando el programa en su totalidad. Bueno, entonces presentamos a los personajes, ¿no? Luego la mamá, etcétera. Y lo que en el lado derecho, ¿no? Estaba, es que el alumno tiene que escoger un modelo de evaluación y entonces, con base en la información, ¿no? Que se le va dando, él va recolectando evidencia de que qué tipo, ¿no?, de problemática está ahí planteada, de qué se trata y entonces ver cuál es el modelo de evaluación que le puede convenir más, ¿no? Entonces va tomando decisiones y, bueno, ahí están contenidos que pueden ir checando a ver qué modelo le funciona mejor, hay vínculos para entrar a diferentes aspectos del programa. Y, bueno, el programa en este momento sí está disponible en esa misma dirección que está ahí, ¿no? Y todo el mundo puede accesar, o sea, no necesita ninguna clave ni nada, nadie, ¿no? Los contenidos los pueden revisar, pero nosotros estamos haciendo, a partir de una instancia que yo acabo de hacer en Canadá, pues varios cambios, ¿no?, que vamos a introducir en el programa, pero la intención, digamos, es que la última versión que esté la pueda accesar quien sea, ¿no? Es como cualquier liga en la red y puede entrar quien sea, ¿no? O sea, no se satura porque haya varios usuarios al mismo tiempo, ¿no? Esto, como les decía, se puede usar para aprender a evaluar sin necesidad de que haya alguien, pero obviamente nosotros trabajamos, como es un contenido muy complejo, dentro de un curso y los alumnos van siendo guiados a hacer cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice contenidos, ¿no? Entonces, primero presentamos los casos porque nos interesa mucho más, hacia abajo, ¿no? Entonces, le podemos dar clic, por ejemplo, a la representación del objeto a través de un modelo. Y entonces, pues ahí vienen modelos positivistas, ¿no? Entonces, supongamos interpretivistas. Y entonces, ahí está el de Robert Stake, por ejemplo, podemos dar clic. Y entonces, pues, muy importante que vean la foto de los autores, quiénes son, qué hicieron, ¿no? Este, el modelo de evaluación, por ejemplo, ¿no? Y ahí, o sea, son contenidos mínimos básicos para entender los modelos y para después hacer todo lo que se tiene que hacer con ese modelo, ¿no? Y los alumnos aprenden a seleccionar cuál es el modelo. Y hay también ejercicios, ¿no? Para poder entender y luego ya ir. Ejercicios. Entonces, clasificación de modelos, por ejemplo, abajo, el 2. Entonces, los alumnos arrastran quiénes son los autores, ¿no? Empiezan a clasificar, o sea, hay varias, arrastran el nombre de la derecha, ¿no? Los nombres estos, Carol White, Robert Stake, Jennifer Green, los ponen, los colocan en donde, a ver si funciona. Lo copian, copian, ahí. Bueno, lo copian y lo pegan, ¿no? Y entonces, después hay una retroalimentación. Bueno, esa es la idea. Yo quería que vieran un mapa en donde ven que es un montón de cosas, pero van aprendiendo por pasos, van haciéndolo de manera interactiva, lo van haciendo en equipo, ¿no? Y una cosa tan compleja como esta, o como aprender metodología y estadística, pues la verdad se ve muy beneficiada con una cuestión que es más amable, que es más interactiva y pues está al alcance de quien la quiera, ¿no? La liga se queda aquí, si alguien está interesado, se puede difundir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.